Hola, ¿qué tal amigos de Liga Premier TV? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a un programa especial más en este recuento que tenemos de la temporada dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, Marce, en el programa anterior vimos todo lo que sucedió en la serie B, ahora vamos a detallar lo que pasó en la serie A, en donde el equipo de Irapuato es el líder general, un gran trabajo de Carlos Bracamontes, pero tenemos más, mucho más. Así es, para que sigan toda esta información, les recuerdo como siempre que nos sigan en nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter, se suscriban a nuestro canal de YouTube y descarguen la app Liga Premier para que sigan más de cerca a su equipo favorito y toda esa información que programa tras programa les estaremos comunicando ahí en la red. También que estén al pendiente, ¿no? De los movimientos que ya se están dando en estas semanas, en los diferentes equipos que siguen trabajando, algunos nos platicaban, por ejemplo, Irapuato, el líder Marce, que ellos no tendrán descanso, sino hasta por ahí de la siguiente semana, antes de Navidad, unos días, y después ya para Año Nuevo regresarán a trabajar, porque hay que recordar que la siguiente vuelta de esta temporada inicia a partir del 11 de enero. Bueno, pero llegó la hora de revisar estas estadísticas y estas son traídas a ustedes por pronósticos para la asistencia pública, la suerte está en sus manos. Y lo dividimos, Marce, en el grupo uno de esta serie A, ya más adelante veremos lo que sucedió en el grupo dos acá, el líder es el equipo de los loros de Colima, tus loros, treinta y tres unidades, después vienen Murciélagos con treinta y dos, Chivas con treinta y uno, Necaxa con treinta, Gavilanes en la quinta posición con veintisiete, Tepatitlán con veinticinco en sexto, en séptimo Atlético Reynosa con veinticuatro, los mismos puntos que tiene Coraz de Nayarit, esto digamos que es la tabla del grupo uno, pero también nos vamos a ver y lo vamos a dividir por los equipos que están peleando el ascenso y cuáles son los que estarían clasificados al momento. En el grupo uno tenemos a loros de la Universidad de Colima, como ya lo decía, con treinta y tres puntos, seguido de Murciélagos FC con treinta y dos, después tenemos a Gavilanes FC de Matamoros con veintisiete y en la cuarta posición, cerrando este grupo uno, Club Deportivo Tepatitlán de Morelos con veinticinco puntos. Hay que recordar que para la liguilla se clasifican los cuatro primeros del ascenso por grupos, es decir, los cuatro que ya nos dijiste, Marce, son los que estarían en estos momentos clasificados a los cuartos de final de esta serie. Y ahora vamos a revisar cuáles son los que estarían clasificados al momento de la tabla de filiales, porque Chivas está comandando este sector con treinta y unidades, Necaxa con treinta, después vienen tratando de apretar para lo que es la siguiente vuelta, Pumas y el equipo de Toluca con veintitrés unidades, son los equipos que en el grupo uno están peleando los lugares por clasificarse a la liguilla, pero ahora sí vamos a revisar los números de uno más de tus equipos, porque tienes como treinta y tres equipos, Marce, en esta liga premier. Pero este es uno de mis preferidos y justo está liderando este grupo uno. No lo niegas, no lo niegas que tienes treinta y treinta y tres. Y justo se está liderando el grupo uno de la serie A con treinta y tres puntos. Se trata de Loros de Colima, que lleva quince juegos jugados, nueve juegos ganados, dos juegos empatados, cuatro juegos perdidos, treinta y cuatro goles a favor, quince en contra y diecinueve goles de diferencia. Y cerró la primera vuelta con cinco victorias consecutivas y en cuatro ocasiones sumó el punto extra de visitante. Sí, tuvo un buen cierre el equipo de Loros de Colima, ya más adelante también veremos por qué en sus filas está uno de los goleadores, de los goleadores de esta temporada. Y ahora vamos a ver esta entrevista con Enrique López Arca, director de Tepatitlán de Morelos. Fue un golpe muy duro para las aspiraciones de muchos de los jugadores que tenían esa esperanza de continuar su carrera. Después vino también cambio de directiva, cambio de dueños y yo creo que eso fue lo que nos ayudó mucho para conformar un plantel nuevo, un plantel con expectativas renovadas. Por lógica había una responsabilidad muy grande de meterlos a lo que es la competencia, a lo que es la característica del equipo Tepatitlán. Como director técnico yo me visualizo como otro jugador más, porque desde la cuna estoy involucrado en el fútbol. Muchos saben que mi papá también fue futbolista, profesional. Me inculcaron mucho en el entregarse al máximo en cada una de las actividades que uno desarrolle dentro de este deporte. Después de seis años que regresé hace un año pasado, ahora veo que el impacto que tiene en las regiones donde están los equipos es fuerte. El impacto hacia el público, hacia la interacción con la afición. Lo único que sí podría criticar nada más sería que entre la mentalidad del jugador, pues se vienen arrastrando muchos vicios, muchos vicios que afectan su proyección a futuro, a otra, a otra categoría. Muchos de ellos estuvieron o ingresaron o tuvieron un acceso a la primera división y es muy fácil perder el piso, o sea, creerse ya figura cuando apenas es un inicio de carrera y entonces hace que regresen y siguen en esta categoría ya de 23, 24 años, en donde tendría que ser definitivo un despegue en la primera división o en un nivel más competitivo. Para mí creo que es una muy buena prueba, una buena oportunidad de retomar este tipo de torneos que ojalá se pudieran implantar en la primera división para que le dieran oportunidad más al proceso de los jugadores jóvenes que logren una madurez completa. Como siempre, tener una charla técnica con un hombre de mucha experiencia como Enrique López Arza, que ha sido campeón con Tepatitlán, pero antes también con Ballenas Galeana, en lo que era la segunda división, será enriquecedor, los conceptos que maneja Enrique, todo lo que hay alrededor de su carrera como técnico, obviamente también como jugador y que de ahí se desprende toda, toda esa experiencia que trata de transmitirle a sus jugadores. Así es, llegó la hora de ir a un pequeño corte, pero no se despeguen porque regresaremos con Cascareando, tendremos más estadísticas, así que ya nos vemos. Estamos de regreso en Liga Premier TV, Marce, ya les platicábamos de lo que sucedió, cómo están las estadísticas en el grupo 1 de esta serie A, pero ahora vamos a revisar lo que ha sucedido en el segundo sector, en donde está el Irapuato, en donde está el líder de la competencia. Así es, vamos a empezar con esta tabla de serie A del grupo 2, con Irapuato liderando con 40 puntos, seguido de Cruz Azul Hidalgo con 29, después tenemos a Tuxtla FC con 28 unidades, seguido de Interplaya del Carmen con 26 unidades, luego está Universidad Autónoma de Zacatecas con 24, después tenemos a Toluca con 23 unidades, luego Universidad Nacional con 23 y cierran estos primeros ocho con Tlaxcala FC con 21 unidades. Y aquí vamos a revisar, Marce, cómo están los equipos que tienen esa posibilidad del ascenso, que lo están buscando y que al momento estarían clasificados a la Liga y ya obviamente los terceros de Irapuato son los primeros apuntados en la lista con esas 40 unidades que tienen, muy difícil que los alcanzaran en esta primera vuelta, después viene Cruz Azul Hidalgo con 29, en tercer lugar Tuxtla FC con 28 y el Interplaya del Carmen con 26 puntos, así están los cuatro primeros en el grupo 2 en esta cuestión del ascenso, en donde ya lo hemos dicho, el trabajo de Carlos Bracamontes con Irapuato habla por sí solo. Y ya que revisamos, Marce, también esta tabla del grupo 2 de los equipos que están ahí con la posibilidad de estar en la liguilla, hay que decir que la sorpresa del torneo son los tuzos de la Autónoma de Zacatecas, que se renovaron, que tuvieron por ahí un trabajo muy importante en su pretemporada y que ahora están en la quinta posición, no arañando, tratando de ser el cuarto equipo que tenga esa posibilidad de estar en la liguilla con 24 unidades, pero también hay que hablar de aquellos que quizá no nos han quedado tan bien cuando esperábamos mucho de estas instituciones y son los pioneros de Cancún, nos habíamos acostumbrado a que el equipo de Quintana Roo fuera o estuviera en los primeros lugares prácticamente en todos los torneos desde que lo conocemos, campeón también en algún momento en la liga de nuevos talentos y ahora nos ha quedado a deber. Pero el líder absoluto de este grupo 2 de la serie A es Irapuato con 40 puntos, con 15 juegos jugados, 12 juegos ganados, dos juegos empatados, un juego perdido, 27 goles a favor, ocho goles en contra y 19 puntos de diferencia. Se mantuvo invicto las primeras siete jornadas, invicto como local con seis victorias y un empate y en dos ocasiones sumó el punto extra de visitante. Pues ahí está el trabajo de Carlos Bracamontes, como ya lo decíamos, sí invicto hasta la jornada 7 cuando cae ante justo la sorpresa, ¿no? Los fusos de la Autónoma de Zacatecas y vamos a ver qué sucede en la siguiente vuelta. El mismo Bracamontes nos ha dicho, Marce, que se reforzarán en algunas líneas, sobre todo en la de la delantera y en el medio campo. Cree que por ahí todavía pueden ajustar algunas cosas para que este equipo de Irapuato sea todavía mucho más poderoso de lo que ha demostrado a lo largo de esta primera vuelta de la temporada. Pero nosotros, Marce, porque lo prometido es deuda, vámonos con un cascareando muy especial. Se trata de un gran amigo de la Liga Premier, Marco Antonio Guzmán, la pantera delantero de los Chacbol de Yalmacán. Estamos aquí con Cascareando. ¿Cuál es tu comida preferida? Alitas. ¿Te gustaría casarte? Sí. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Dos. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Salir a platicar con mis amigos, pasear, escuchar música, jugar videojuegos. ¿Rubias o morenas? Morenas. ¿Qué compraste con tu primer sueldo? Unos zapatos de fútbol. ¿En qué equipo te gustaría debutar en un futuro? En Cruz Azul. ¿Cuál es tu sueño? Llegar a primera división. ¿A quién le dedicas tus goles? A mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. ¿Qué tienes para decirle a todos los chicos que apenas están empezando en esta carrera? Que sean dedicados, que se enfuercen y que no se desanimen por cualquier circunstancia complicada. Pues ahí está la entrevista de este cascareando con Marco Guzmán, Marce, un muchacho de mucho talento, un delantero que además de gol sabe retener el balón y ayuda a que el resto del equipo tenga la posibilidad de acompañarlo como eje de ataque. Así es, pero también esperamos que en esta segunda vuelta el equipo tenga mejores resultados y se logre posicionar pues en los primeros lugares. Nosotros vamos a un pequeño corte, pero como siempre les adelantamos que tenemos entrevista con Víctor Mañón, tenemos más estadísticas, tenemos goleadores de la serie A, así que no se despeguen porque tenemos mucha información. Estamos de regreso en Liga Premier TV con este recuento a lo mejor de la serie A, en la primera vuelta de la temporada 2018-2019, Marce, ya veíamos en el grupo 1 Loros manda, en el grupo 2 manda Irapuato que además es el líder general, pero tenemos, tenemos más de las estadísticas que nos han arrojado los primeros 15 partidos. Así es, vamos a empezar con la mejor ofensiva de Loros de Colima. Efectivamente, Marce, porque los Loros consiguieron 34 goles en estos primeros 15 partidos, 2.26 anotaciones por juego, ese es su promedio. En 7 de esos partidos anotaron 3 o más goles y 10 jugadores diferentes anotaron al menos un gol con este equipo. Y sus máximos anotadores con 12 goles el capitán Víctor Mañón, después tenemos a Julio Gómez con 5 goles y a Luis García con 5 goles. Y ahora nos vamos con la mejor defensiva de esta serie A que es... Irapuato. Con 8 goles y 9 partidos sin recibir gol. Sí, la verdad es que ya, por eso es el líder, ¿no? Ya no hay más que decir de Irapuato, la verdad es que lo que ha hecho Bracamontes y este grupo de muchachos es muy, pero muy importante. Y ahora nos vamos con los líderes en la situación, en la lucha por el goleo individual. Así es, y en estos goleadores de la serie A empezamos con Víctor Mañón que lleva a la plantera con 12 goles. Después viene Humberto, el loco Guzmán, que acá hay una situación, tiene 10 anotaciones en la segunda posición, pero por una indisciplina se perderá 7 partidos de la siguiente vuelta, es decir, pues, híjole, va a perder también mucho terreno en relación a esta lucha por el goleo individual. Y cerramos esta tabla de goleadores con Juan Carlos Martínez que cierra con 9 goles de Coras de Nayarit. Ahí está la pelea individual también por ese trofeo Hugo Sánchez, un trofeo hermosísimo que se llevará el mejor goleador de la temporada. Pero nosotros seguimos con más información y ya llegó la hora de nuestra sección Cascareando, donde en esta oportunidad tendremos a Víctor Mañón, goleador de Loros de Colima, y esta es traída a ustedes por Lotería Nacional, ahora sí, la suerte está en tus manos. Lotería Nacional, ahora sí, la suerte está en tus manos. Víctor Mañón, presenta. Estamos aquí en nuestra sección Cascareando. ¿Qué haces cuando no estás entrenando? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer en tu tiempo libre? La trato de disfrutar con mi familia, con mis hijas, ir al cine. ¿Cómo es tu vida allá en Colima? ¿Te adaptaste a esa ciudad? ¿Vives tranquilo o qué extrañas de tu ciudad natal? De Celaya, que extrañaré la comida, la comida muy rica de mi abuelita, eso se extrañó mucho, pero en Colima me adapté bastante bien, ya llevo más de un año ahí. Tienes una gran responsabilidad a ser capitán del equipo, ¿cómo manejas el tema a la hora de prepararte con tus compañeros para un partido? Soy el capitán del equipo, pero hay varios también jugadores referentes del equipo que tratamos de animarlos siempre, todos los entrenamientos y antes del partido para que estén enteros. ¿Cuál es tu sueño? Calificar liguilla, la segunda sería el campeonato y obviamente el ascenso. ¿Cuál es el jugador de fútbol profesional o la figura que más admiras? Ah, Zlatan Ibrahimovic, siempre desde chico me gustó el fútbol de Zlatan, el sueco. Tenemos como un reto pequeño que se llama la 21, yo voy a tratar de hacerla con el pie, normalmente solo hago tres, vamos a ver cómo me va a estar esa. Y de ahí, para arriba hay que tratar de que nada más hacer el movimiento del pie, dos, tres, cuatro. O sea, son 21, 21 dominadas. Ahora dale tú. ¿Estás contando? Cinco. Bueno, y este fue el reto en nuestra sección Cascareando, nosotros seguimos con más. Lotería Nacional, ahora sí, la suerte está en tus manos. 12 anotaciones de Víctor Mañón con estos loros de Colima, ha aportado claro solamente, no solamente, perdón, en su liderazgo, sino obvio, en las anotaciones, en los goles, para que este conjunto, uno de tus 33 equipos, Marce, esté en la primera posición de su grupo y ahí peleando muy de cerca con el Irapuato. Así es, pues felicidades para ellos porque la verdad es que cerraron una jornada muy bien y esperamos que en la próxima vuelta también tengan estos buenos resultados. Pero si quieren tener más información, ya saben que en nuestras redes sociales estamos comunicando todo y poniendo, claro, toda la información en Facebook, Twitter, se suscriben al canal de YouTube para revivir este programa. Los que no se lo puedan ver por TVC Deportes los jueves en Punto de las 6, entrar a la magazine, a la Liga Premier punto MX, donde van a encontrar los martes y los viernes la revista y también van a tener los domingos con nosotros en Punto de las 5 de la tarde en Liga Premier Radio, escuchar todo lo que ha pasado en el transcurso de la semana y pues yo sé que van a haber fiestas, que estamos en diciembre, que se vienen regalitos, que van a estar muy ocupados, pero por eso cuando tengan un tiempo en su celular pueden entrar a mirar las redes sociales o si no en la app todas las estadísticas de los que nos estuvieron pendientes en esta primera vuelta, en esta primera jornada y ahí va a estar toda la información para que no se la pique. Yo, por ejemplo, y ya que hablábamos de los loros, aquí tengo en la app jornada 16, 12 de enero, la serie A para los loros empieza el 12 de enero contra los dorados de Chihuahua, pero el 11 inicia en este grupo 1, murciélagos ante gavilanes. Entonces, bueno, aquí está la app para que estén al pendiente de todo lo que ocurre. Nosotros ya nos tendremos que despedir, Marce, pero nos invitamos para que nos acompañen la siguiente semana, aunque ya hayamos pasado Navidad, estaremos ahí platicando de cómo nos fue en la cena, de lo del Año Nuevo, de cómo te la pasaste, de qué te regalaron, de todo, pero también de todos los movimientos que hay, porque aunque esta semana creo que la mayoría de los equipos van a descansar, también se siguen moviendo las armas. Ahí la información no para en las redes, así que estén muy pendientes. Nosotros ya nos vamos, como decía Abraham, y por eso nosotros les deseamos una feliz Navidad a todo el equipo de la Liga Premier. Compartan con sus familias, coman mucho y engordes en un poquito. No, engordar no, Marce, porque si no ya luego no podemos recuperar la figura. Un abrazo para todos, gracias por estar con nosotros a lo largo de este año. Felices fiestas, feliz Navidad. Pásenla bien con sus seres queridos, ¿no? Pues sí, les mandamos un beso, que la pasen muy bien y recuerden que el próximo jueves tenemos una cita en punto de las 6 de la tarde por TBC Deportes en esto, que es Liga Premier, donde el fútbol es algo más. Adiós, feliz Navidad. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!